Hola niños y niñas, es un gusto saludarles nuevamente en una nueva clase de Ciencias Sociales. Espero que se encuentren muy bien practicando todas las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Sobre todo espero que en esta clase presten mucha atención y estén dispuestos a seguir aprendiendo más del tema. Problemática de la población de América. Vamos a leer unos datos generales de nuestra sesión de aprendizaje. Área curricular, Ciencias Sociales, Bloque, las sociedades organizadas y las actividades humanas. Contenido, Problemática de la población de América. Correspondiente al quinto grado, clase número 2. ¿Qué es lo que queremos lograr en nuestra clase? ¿Qué objetivo queremos lograr? Tenemos, conoce los problemas que afectan a la población de América. Sabemos que ya en la clase anterior empezaron a conocer acerca de estos problemas. En esta sesión de aprendizaje vamos a profundizar un poco más acerca de estos problemas que afectan a la población de América. Vamos a explorar nuestros conocimientos con las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Qué es un problema social? Pensemos niños, ¿qué es un problema social? Muy bien, un problema social es una situación que afecta las condiciones de vida de un país o de una comunidad. Número 2. ¿Qué problemas sociales enfrenta la población de América? Recordemos niños, ¿qué problemas sociales enfrenta la población de América? Muy bien, por ejemplo, la corrupción, la violencia, la discriminación o la desigualdad social. Por decir algunos ejemplos. Número 3. ¿Qué causas originan los problemas sociales? ¿Qué originan estos problemas sociales? Tenemos causas políticas, económicas, sociales, podríamos decir también educativas. Número 4. ¿Qué es deterioro ambiental? ¿Qué será deterioro ambiental niños? Muy bien, el deterioro ambiental es la destrucción de nuestro planeta, de nuestro hogar, del todo el medio ambiente. ¿Y cómo lo destruimos? Contaminando los ríos, destruyendo los ecosistemas, a eso se refiere deterioro ambiental. Número 5. ¿Qué debemos hacer para tener una sociedad con igualdad de condiciones de vida? Pensemos, ¿qué debemos hacer para solucionar este problema o todos estos problemas sociales? Primeramente, debemos respetar los derechos de las demás personas, la vida de las demás personas. Desigualdad e inseguridad estructural. Las desigualdades entre los miembros de la sociedad son cada vez más notorias, más aún cuando se dispara la inequidad en los ingresos. ¿Qué es la desigualdad social? La discriminación de otras personas, ya sea por su raza, por su clase social, estatus económico, estatus académico, estudio o por su dinero. Es lo que refiere por la inequidad de los ingresos. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto valemos? Pero la realidad debería ser otra. Todos deberíamos ser iguales independientemente, tengamos o no tengamos ingresos económicos. Siendo el resultado de esta la pobreza y desigualdad que son términos que se ha repetido en todo el continente. Es lo que se expresó el presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso. Sostiene que Brasil no es un país pobre, sino un país injusto. Situación que se repite en todos los países de América, con excepción de Estados Unidos y Canadá. Sabemos que así como Brasil, todos los países de América, Latinoamérica, son países que poseen recursos para que puedan desarrollarse económicamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se desarrolla? Debido a la injusticia que existe en estos países, a la corrupción. Más que todo, la corrupción es el problema que impide el desarrollo de estos países. Vivimos en un continente rico, pero según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con sus siglas CEPAL, aproximadamente el 40% de la población de América Latina son pobres. Escuchen muy bien, niños. Que el 40% de la población de América Latina son pobres, de los cuales la mayoría pertenece a familias monoparentales, encabezadas por una mujer. ¿Por qué familias monoparentales? Porque son familias con madres solteras. No existe pareja conyugal. Está a cargo solo la mujer. Primero, las madres solteras es un problema que se da en todos estos países de América. La desintegridad de la familia. Los hijos pasan o solo con la madre o solo con el padre, debido a diversos problemas que surgen en la familia. Esto origina pobreza. Casi la mitad son extremadamente pobres o indigentes, ya que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos de un dólar al día. Escuchen muy bien. Hay países en América Latina donde las familias viven aproximadamente con un dólar al día. ¿Cuánto es un dólar? Por ejemplo, ¿cuánto equivale un dólar a nuestro país? Aproximadamente 24 lempiras. O sea que con esos 24 lempiras pasan o sobreviven familias en América Latina. Pasa en nuestro país también, no solo en todos los países. Tenemos un ejemplo ahí donde dice que Haití es el país más pobre de la región, donde el 55% de la población sobrevive con menos de un dólar de ingreso al día. Tenemos otro problema que enfrenta la población de América, la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el maltrato físico, psicológico o verbal hacia otra persona. Las tasas de criminalidad del continente están entre los mayores del mundo. Uno de los problemas que enfrentan los países de la región es el conflicto de las drogas. Tenemos ahí uno de los grandes problemas que está afectando ahora en día a cada uno de estos países. Las drogas ha venido a apoderarse de los jóvenes de los cuales no tienen los recursos necesarios para poder trabajar y por lo tanto se meten a este problema, a las drogas. Es la única opción que tienen. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberían hacer los gobiernos para remediar este problema? Apoyar a los jóvenes. Centroamérica y el Caribe continúan siendo la región con la peor clasificación en el mundo en términos de tasa de homicidios y crímenes violentos, así como en la recepción de criminalidad, de acuerdo al informe del Instituto de Economía y Paz de la región, el país más pacífico es Costa Rica. Centroamérica no es la excepción, tiene altos índices de violencia, ya sea en la delincuencia, crimen organizado, homicidios, etc. Pero hay un país que sobresale de todos estos, que es Costa Rica, que es un país donde tiene bajos índices de violencia, debido a que a lo largo de los años se han preocupado en mejorar las condiciones de vida de su población. La temática de seguridad pública y la delincuencia es percibida como el problema más importante en la mayoría de países de América Latina. La seguridad pública, ¿qué es la seguridad? Que si nosotros salimos a la calle, podemos estar seguros de que no nos va a pasar nada, es un ejemplo. La delincuencia es percibida como el problema más importante ese. Claro que sí, la delincuencia, en estos días, podemos decir que es el problema que está afectando más a los países de América. Y los gobiernos están tomando medidas para poder erradicarla. El país que concentra la tasa más baja de homicidios en la región es Chile. De toda América Latina, Chile es el país que registra la tasa más baja de homicidios. ¿Qué es un homicidio? Pues son los asesinatos de personas. La tasa más baja de homicidios es el indicador más utilizado para medir comparativamente la violencia. Ahora vamos a hablar de otro problema, que es el deterioro ambiental. ¿Qué es el deterioro ambiental? En términos sencillos es la destrucción de nuestro planeta. Si ustedes se fijan ahí en la imagen, podemos observar a nuestro planeta Tierra, triste, está tirando humo. ¿Qué es ese humo que tira ahí? Es la contaminación mediante gases. El deterioro ambiental se refiere al desgaste de nuestro planeta por culpa del agotamiento de recursos naturales. ¿Qué es agotar nuestros recursos naturales? Desgastar todo lo que existe. Cortar los árboles. Contaminar los ríos. Todo lo que se refiere a la contaminación. Contaminación del aire. La destrucción de los ecosistemas y la contaminación. ¿Qué es la destrucción de los ecosistemas? Destruir el hábitat de la fauna. O sea, de los animales. El deterioro ambiental de la región muestra un rápido crecimiento. El elemento clave de esta degradación es el crecimiento de la población unida a las más altas tasas de desigualdad. Los pobres son los que más enfrentan el peso y las consecuencias de la degradación ambiental. Las personas con un estado de pobreza son los que enfrentan más el deterioro ambiental. ¿Por qué? Porque son los que están propensos y viven en estos, en los lugares más contaminantes. Hay personas que viven en los basureros. Por un ejemplo, podemos decir un ejemplo. Hay personas que viven en los basureros. Ahí hay gran contaminación. Es por decir un ejemplo. Luego tenemos aquí las causas del deterioro ambiental. ¿Qué origina el deterioro ambiental? Número uno. Contaminación excesiva. Si contaminamos demasiado nuestro planeta o lo estamos contaminando, vamos a tener muchas consecuencias que más adelante les vamos a explicar. ¿Cómo se está contaminando nuestro planeta? Emitiendo gases a la atmósfera. ¿Cómo los emitimos? A través de los incendios forestales. A través de la contaminación de las fábricas que emiten bastante humo. Por ejemplo, tenemos el número dos. Desarrollo industrial. ¿Qué es el desarrollo industrial? Es el progreso de muchas empresas que producen productos. Pero ¿cómo utilizan estas empresas? ¿O cómo creen que deterioran el medio ambiente? Pues los deterioran emitiendo gases a la atmósfera. Número tres. Sobre población. Ahora en día, la población ha crecido excesivamente. Próximamente en el mundo somos más de 7 mil millones de personas. Y debido a este crecimiento de esta población, hay más contaminación. Número cuatro. Consumo excesivo de recursos naturales. Estamos consumiendo demasiado nuestros recursos debido al crecimiento de la sobrepoblación. Número cinco. Deforestación. Estamos cortando mucho nuestros árboles. Eso también deteriora el ambiente. Ahora vamos a hablar de consecuencias del deterioro ambiental. Número uno. Calentamiento global. La temperatura se ha elevado en los últimos años. Eso es una consecuencia del deterioro ambiental. Número dos. Efectos negativos en la salud. Debido a que ya el aire que respiramos es contaminado, hay problemas o enfermedades que afectan a la población. Segundo, hay problemas o enfermedades respiratorias. Por decir un ejemplo. Número tres. Reducción de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? O sea, todo lo que existe en la naturaleza. Que sean los árboles, los seres vivos, los animales, la flora y la fauna. Número cuatro. Número cuatro. Agotamiento de recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales? Todo lo que existe en nuestra naturaleza. Número cinco. Escasez de recursos. A medida que vamos consumiendo más recursos naturales, son pocos los que están quedando. Los recursos renovables, los no renovables. Canadá y Estados Unidos tienen una economía muy desarrollada. Estados Unidos es la principal potencia económica del mundo. Destacando con un promedio del 80% de la producción del continente y un 20% del total del mundo. Estados Unidos y Canadá son dos países que están un paso adelante de los países de Latinoamérica. Debido a que sus gobiernos han implementado medidas para el desarrollo de su población. A pesar de esto, tiene algunos problemas entre los que podemos encontrar zonas de alto desarrollo industrial y zonas pobres y conflictos sociales. Originadas por la discriminación de los negros y los hispanos. A pesar de todo, no quiere decir que estos países no tienen problemas sociales. Sí los tienen, pero no en gran medida. Pero los gobiernos se enfocan en reducir o eliminar estos problemas sociales. Tenemos ahí unos problemas sociales que viven la población, que son la discriminación racial. Las personas de color negro y los inmigrantes hispanos. La inmigración hacia Estados Unidos se ha convertido en una situación problemática. Principalmente por la discriminación que sufren los inmigrantes y por las estrictas políticas migratorias de hoy en día. La inmigración también es un problema social que está afectando a los países de América Latina. Al no haber las oportunidades de trabajo, de educación, de salud, las personas tienen la necesidad de emigrar principalmente hacia Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener mejores condiciones de vida. Y esto provoca un problema social en América, principalmente en Estados Unidos. Los inmigrantes ya estando allá sufren de discriminación social, racial, etc. Hemos llegado a nuestras conclusiones. Número uno, los problemas de la población de América originan precarias condiciones de vida en las personas. Número dos, la desigualdad social entre las personas origina factores o problemas sociales como la pobreza. Número tres, el deterioro ambiental es la destrucción de nuestro propio planeta, Tierra, y por lo tanto tenemos la obligación de protegerlo. Me van a responder a estas tres preguntas en su cuaderno, de acuerdo a lo que hemos visto en esta sesión de aprendizaje. Número uno, escriba tres problemas que afectan a la población de América. Número dos, escriba dos causas del deterioro ambiental. Número tres, escriba dos consecuencias del deterioro ambiental. Esto ha sido todo por esta sesión de aprendizaje. Espero que hayan aprendido un poco más acerca del tema problemas o la problemática de la población de América. Sin antes recordarles que no olviden que lo importante en estos momentos es que estudien desde su casa y recuerden poner en práctica todas las medidas de bioseguridad como ser el lavado de manos, utilizar mascarilla y evitar tener el contacto social con otras personas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.